A ti mi blanca paloma, quiero rezarte cantando, quiero rezarte cantando, a ti mi blanca paloma, quiero rezarte cantando. Deco Garma Enrique desde 1975 a su servicio, los mejores precios en canapés, colchones, almohadas, bits colástricas, látex, muelles, siempre directo de fábrica, todo tipo de cheslón, butacas relax, muebles modernos, económicos, clásicos, rústicos, todo tipo de cocinas y electrodomésticos. Pida los presupuestos sin compromiso, recibirá una atención personalizada según sus ideas y su presupuesto. Liquidaciones directamente de fabricantes, aprovechese. Deco Garma Enrique, estamos en Chipiona, frente a la gasolinera y en la carretera de Rota en el kilómetro cero. En Chipiona, en la calle Isaac Peral, freiduría marisquería Juan Serrano. Disfrute en sus amplias instalaciones del mejor pescaito frito o a la plancha, mariscos cocidos, así como carnes y un sinfín de tapas variadas. Pruebe nuestra paella o nuestras almejas a la marinera. Estamos también en verano en la calle Ramón y Cajal, número 3, en nuestra cervecería freiduría. Recuerde, en Chipiona, nueva freiduría marisquería Juan Serrano, en la calle Isaac Peral, número 5. Galazán Rina A ti, mi blanca paloma, quiero rezarte cantando. Quiero rezarte cantando. A ti, mi blanca paloma, quiero rezarte cantando. A ti, mi blanca paloma, quiero rezarte cantando. ... Chipiona, 3 de junio... ...día muy esperado para tantos y tantos... romero chipionero por fin van a encontrarse con la blanca paloma y lo harán hoy precisamente 3 de junio la salida va a ser a las 2 de la tarde será el embarque que costa noroeste se lo va a ofrecer íntegramente en directo ahora mismo estamos en la parroquia de nuestra señora de la hoz en la plaza juan carlos primero donde está finalizando la misa de romeros en breves instantes podremos ver al sin pecado salir de la parroquia para ser montado en su carreta dirigirse hacia el santuario de nuestra señora de regla para hacer la tradicional ofrenda floral y a continuación la hermandad de chipiona se dirigirá hacia sanlúcar para embarcar que será aproximadamente sobre las 2 de la tarde su mirada a la humanidad se deje a la hoz en la paloma y lo hará con la voz de la paz y la paz de la noche y esta uno de los dos Amén. Amén. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa con los pioneros? Vente ya para acá mamá, está buscando allá abajo, que se le ha caído algo. No, te estaba mirando, porque yo lo digo, que se le ha caído algo y no nos vamos a dar cuenta. Yo le curva el detector, me va a grabar. ¡Se hemos hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Que llevo un año esperando este momento especial Y mi cuerpo está temblando, a un que me acercará Claro, no pierdo un poco de una corte ¿Qué te vas a ir, está? ¿Qué te vas a ir, está? La verdad es que no hay que ver mucho que la quina de la planta, ¿eh? ¿Qué te vas a ir? Pues que ya, ya, mira, yo me dejé hacer la comida noche Y yo esperé mis torcidas, porque yo levanto aquí como estaba aquí Y digo, ¿qué pasa? ¡Vete, vete! ¡Gracias! 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 Ya vamos Bien, y ya nos encontramos en la propia barcaza, a punto de cruzar hacia el otro lado, hacia Huelva Primer año que Chipiona hace su salida hacia el Rocío en solitario Porque ya saben ustedes, siempre ha ido, antes de ser hermandad, ha ido acompañando a la hermandad de Sanlúcar El año pasado lo hacía también con la hermandad de Sanlúcar, ya que era la hermandad que la amadrinaba Y este año, como primer año, Chipiona parte ya hacia la ermita del Rocío en solitario Como pueden ver, tenemos un ambiente impresionante en la barcaza Unos ánimos excelentes y muchas ganas de cruzar Vamos a entrevistar, vamos a hacer unas preguntitas al hermano mayor, a Antonio Lázaro Antonio, muy buenas tardes Buenas tardes, Toni, ¿qué pasa? ¿Cómo llevamos la jornada? Muy ajetreada por lo que he podido ver Bien, yo lo único que le pido es que no haya enfermedad Otras cosas, pues hay malos entendimientos Al cual hay que hablarlo antes de las cosas, antes del plan Romero Cuando se unen las cosas Había un malentendido con Cristóbal Y aquí yo nunca he pagado por la gente que van haciendo el coto Y ahora pues había un malentendimiento Se paga y ya está, no pasa nada ¿Entiendes? Que estaba yo comentando antes de que este es el primer año en que Chipiona Que es otro día histórico, al igual que fue el año pasado Cuando ya por fin era el manda Y ahora como primer año que sale de Chipiona en solitario, ¿no? Sí, hombre, para nosotros es no un halago, ¿no? Porque yo siendo antes de ser y empezar los principios de Chipiona Pues la verdad que iba con San Lucas Me hice hermano de San Lucas Y yo, hombre, a mí me hace... El año pasado ya íbamos solos, ¿no? Pero lo único que teníamos fue el embarque y la presentación conjunto Pero que lo echa uno de menos, pues sí Yo tengo, desde que entré de las piletas para acá Pues todo ha sido halago y todo ha sido cosas Incluso invitándome por los bares Toma, Antonio, tómate esto Porque no vienen las criaturas y eso Pero bien, bien Yo, hombre, que yo aunque estoy responsable Y tal de la hermandad del rocío de Chipiona Pero todavía aquí lleva uno, deja uno algo atrás, a ver Te voy a preguntar yo algo al respecto de eso Se ha notado mucho este año con la crisis La partida hacia el rocío hoy Porque me imagino que días más adelante pues saldrá más gente Pero se ha notado, ¿no? La verdad que sí En las reuniones también llevan menos gente Pero vamos, que van más gente Y de fin de semana me consta que van a ir muchísima gente, Toni Claro, es que quiera que no una semana es un gasto que muchas familias Con una crisis que estamos soportando Una semana entera es un gasto considerable Otra cosita ¿Nos va a influir mucho este año en el rocío El hecho de que se estén celebrando todos los actos este año más tarde? O sea, que estemos ya en junio No El calor me refiero más que otra cosa No, vamos a tener una temperatura como hay ahora mismo, más o menos Pues yo he mirado los 15 días para adelante Hoy, gracias a Dios, tenemos Ya como ustedes transmiten este palo a los hogares estos Pues la metrología la miramos, gracias a Dios, también 15 días para adelante Y el tiempo que vamos a tener, la huerta parece ser que vamos a tener calor Pero según el móvil La metrología del móvil El tiempo que vamos a tener va a ser poniente y fresco Entonces este año, ya que Chivionaba como su primer año en solitario Tengo entendido de que no coincide Con Sanluca creo que no coincide ningún día Y con Rota creo que tampoco ¿Cuál sería más o menos el itinerario que llevaría la Armando este año? La ida es dormir en la casa del Cerro del Trigo En Palacio, comemos las lindes Y el tercer día, el jueves, pues estamos en el Rocío Y la huerta, pues vamos a dormir en las lindes No vamos a dormir tampoco con Sanluca este año Vamos a dormir en las lindes Y vamos a almorzar en la casa del Cerro del Trigo Y vamos a dormir aquí en Marismilla Y sobre las 6 o 7 de la tarde, pues emprenderemos ya para entrar a Chiviona Por ahí, para entrar temprano Bueno, Antonio, ¿te gustaría añadir algo más para finalizar? Nada, yo lo que le he pidido a los romeros Que tengamos buen camino Y que gastemos cuidado con las copas Y con los accidentes Que el que lleva precaución Buen camino echa para allá y vuelve seguro Aunque eso es lo único que deseo Que no haya mal en los demás Es que a todos se los lleva el viento De acuerdo, Antonio, muchas gracias También nosotros deseamos que tengáis un muy feliz Rocío Gracias, Tony Gracias Gracias, Tony 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 Yo les recomiendo a todo el mundo que venga con Chiviona Porque es una hermandad Un saludito al Primo y a la María Y a la Lidia y al Mellao Y a toda esa gente que se han quedado allí Que no han podido venir a la PECA Y al COSCO también Un besito para ellos Que el año que viene que se vengan ¿Alguien va a venir a la PECA es la primera vez que venís al Rocío No, que va, ya somos muy viejas Bueno, muy vieja en el camino, muy vieja en el camino, muy vieja en el camino, muy vieja en el camino Y que tal, con muchas ganas de llegar Pues sí, pues sí, otro año más y diferente, con Chiviona, que es muy jovencita y caminando con él sin pecado y nada, acompañarlo y andando con él Y algo diferente, el primer año en solitario Totalmente diferente, con otras hermandades también Compartimos el camino con otras hermandades Y bueno, a ver, a vivirlo ¿De Chiviona? De Chiviona Lola ¿Y esta señora? ¿Cuántos años lleva bien? 21, ¿no? 21 años Con Chiviona, siempre Chiviona que íbamos con Sanlucas, yo Chari Que íbamos con Sanlucas antes y ahora ya vamos solos Pero vamos, espero que nos vaya bien Porque escuela tenemos, ¿verdad hija? Aprendemos, nos ha dado tiempo a aprender bien ¿Cómo es la experiencia de ir haciendo el camino? Es muy bonita, preciosa, vamos Lo que pasa es que eso es muy difícil de explicar Si no lo han explicado bien, ni los buenos poetas No te lo voy a explicar yo aquí en un momentito porque es que es muy difícil Pero es algo que, bueno, por mucho arrastre que se pase Cuando volvemos todos los años, por algo será O sea que es inexplicable Hay que ir Se hace corto, se hace corto Y nos da una pena cuando hay que volver que nos vean Pero bueno De momento vamos pa'lante, que ya se van Venga, pues ya vamos a desembarcar Que tengáis un muy feliz recío Muchas gracias hijo, hasta luego Estamos desembarcando, como pueden ustedes ver Ya estamos en la otra orilla Ha sido francamente cortito el paseo Gracias, gracias Aplausos Gracias. Gracias. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Marismas! ¡Viva! ¡Viva las mandades de Sanlúcar de Berravedas! ¡Viva! ¡Viva las mandadescipianas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! Y desde 1975 a su servicio. Los mejores precios en canapés, colchones, almohadas, viscolásticas, látex, muelles, siempre directo de fábrica. Todo tipo de cheslón, butacas relax, muebles modernos, económicos, clásicos, rústicos, todo tipo de cocinas y electrodomésticos. Pida los presupuestos sin compromiso. Recibirá una atención personalizada según sus ideas y su presupuesto. Liquidaciones directamente de fabricantes. ¡Aprovechese! De Cogar Manrique, estamos en Chipiona, frente a la gasolinera y en la carretera de Rota en el kilómetro cero. En Chipiona, en la calle Isabel Peral, freiduría marisquería Juan Serrano. Disfrute en sus amplias instalaciones del mejor pescaito frito o a la plancha, mariscos cocidos, así como carnes y un sinfín de tapas variadas. Pruebe nuestra paella o nuestras almejas a la marinera. Estamos también en verano en la calle Ramón y Cajal número 3 en nuestra cervecería freiduría. Recuerde, en Chipiona, nueva freiduría marisquería Juan Serrano, en la calle Isabel Peral número 5.